No puedo aplaudir. ¡Explícame! Soy el canguro de la Warner. ¿Cuál era? ¿El canguro Jack? El canguro Jack. ¿El canguro JM? ¡Explícame esto! Está bien informado tu polerita roja, tus guantes. ¿Qué está pasando? Es una polerita deportiva, porque voy a empezar a hacer deporte. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¡Casi a los 40 años! ¡Explícame! ¡Casi a los 40 años! ¡Explícame! No tengo 32, estoy de 39. No, pero mira, me compré la polera deportiva antes de empezar a hacer deporte. ¿Es eso, no? Estoy medio equivocado. Es como comprarse la polera rockera antes de aprender a cantar o antes de aprender a... Bueno, primero se aprende a manejar, después te compré la boca. Parece que estáis mal, sí. Sí, estoy equivocado. Ya, pero ¿por qué? Estamos a jueves en nuestro momento bizarro. Y es porque me quiero parecer a Gerardo. ¿A cuál Gerardo? ¿El animador? No, a Gerardo Mejía. ¿Gerardo Mejía? Creo que algo me acuerdo de... Quiero ser rico suave. ¿En serio? ¿Pero tenía algo en esas dos, no? No. ¿No? Bueno. Entonces, vamos trabajando en eso. Pero lo vamos a lograr. Sí, está bien. Amigos, este es tu momento bizarro. Buena vos, Gerardo Miguel. Buena vos, Gerardo ahora me creo. Gerardo ahora me creo. Gerardo Miguel. Gerardo Mejía. Buena. Oye, ya vos, ¿y lo vayas a lograr o no? Dame tiempo, dame tiempo. De aquí a un año nos vemos. Bueno, veamos si de aquí a un año estamos con Mundo Bizarro, pero... Está bien. Está bien. Yo espero que sí. Una vez más invitado aquí al garage de Don Miguel. En este momento dedicado a el gran Gerardo. ¿Se acuerdan de Gerardo o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nadie se ha olvidado a Gerardo. O sea, Gerardo es inolvidable. Sí, sí. O sea, esa personalidad... O sea, yo creo que marcó una época a Gerardo. Nadie lo podía creer cuando apareció. Bueno, Gerardo, el primer ecuatoriano que triunfó en Hollywood. Sí, es de Guayaquil, ¿no? Es un guayaco. Sí. No es un punto menor. Ya. Gerardo... Está fijado que en el Mundo Bizarro vamos muy con el tema de un tipo que ha buscado el éxito, que es un busca vida. Un busca vida, un busquilla, como decimos. Sí. Como decimos acá en Chile. Claro. No sé cómo se dirá en toda Latinoamérica. Cuéntanos. Gerardo... A ver, vamos del principio. Mira, Gerardo es de una familia ecuatoriana. Que se fueron a vivir a California, a Los Angeles. Llegó a California a los 12 años. Exacto. Eh... Y empezó poco a poco, ya cuando era más grande, a meterse en el ambiente más creativo, en la música, en las películas. Llegó en los años 70 a los ángeles. Claro, claro. Iba a finales de los años 70. Entonces él corresponde más bien a los años 80 tirado para los 90. Cuando ya se hizo... Claro. Él nació en el año 65. Exacto. En Ecuador. Por eso te decía, claro. Eh... A ver, y empezó a tener algunas apariciones en algunas películas, en algunas canciones. Por ejemplo, apareció en esta película, Colors. ¿Dónde apareció? En el 88. Claro. Que es una película que trata el tema de las pandillas, los ángeles, los bloods, los creeps. Y su historia como artista tiene que ver con ese acervo, ¿no? Tiene mucho que ver con ese acervo. Porque él tiene mucho ojo, Gerardo. Tiene un talento para hacer cosas buenas. Eso lo desarrolló mucho. Lo vamos a hablar un ratito más. Sí. Entonces se metió en la escena como del rap latino, el rap chicano. ¿Tenía mucho talento para bailar? Siempre. Claro, claro. Eso. Porque además él bailaba. Bailaba en una discoteca que se llamaba The Palace. Ese fue su trabajo más estable cuando lo fue. Hubo dos años trabajando ahí. Además, bueno, trabajó haciendo pizzas en una pizzería, que fue un trabajo que no le duró mucho. Como Fry de Futurama. ¡Claro! Bueno, fue, creo, virginizado. Sí. Y bueno, se metió en esta película y de repente se metió en la escena del rap chicano. Y empezó a combinar el hip hop. Hip hop, claro. Empezó a combinar el español con el inglés. Empezó a cantar en spanglish. Es el gran mérito de Gerardo. Es el gran mérito de Gerardo porque popularizó este estilo de rapear en spanglish, que es algo que ya había hecho Keith Ross. No decimos que él lo había inventado. Simplemente que él lo patentó. Él lo introdujo. Claro, él lo llevó a la cultura, al pop en el fondo. Sí. Y se ganó un poco de odio también. Sí. Se ganó un poco de odio por esto de ser como tan Latin lover, estereotipado. A alguna gente le decía... Tan machista. Que más machista. O sea, bastante machista. Sí. Digámoslo con todas sus letras. Sí. Fue un poco chocante, pero le fue muy bien. Se supone que esta pinta de los jeans rotos y a pecho abierto y tan sexón y con la chaqueta de cuero... Y con la bandana. Es como una especie de vaquero, ¿no? Es una mezcla entre el vaquero, el cowboy y el Latin lover. Claro. Y el Latin lover. Todo metido en una juguera o en una licuadora y salió esto. La juguera que es Los Ángeles en el fondo. Claro, es verdad. Multicultural. Y bueno, vamos un poco con la cronología de la vida de Gerardo. Entonces, el 88 hizo esta película, Colors, que fue como centrada en el mundo del cine. El mundo, claro. Digamos, Gerardo no destaca más por ser actor, pero empezó a meterse en el show business. Claro. Y el 91 finalmente fue cuando le dio el palo al gato y sacó esta canción, Rico Suave, que estamos viendo ahí. O sea, sacó Morritmo. Claro, el disco Morritmo en el año 91, que tenía una cantidad de hits tremenda. Fue un tremendo disco. Para ser un disco debut fue muy bueno. Sí. Venía en Mi Barrio, que fue muy popular. Mi Barrio, sí. Venía esta versión de la canción de Santana también. Latino Till I Die. Latino Hasta la Muerte, que después fue el nombre que usó registro uno. Venía Rico Suave. Rico Suave. Y venía el cover de Parlamentos. Claro. Que de hecho, parece que participa incluso... George Clinton. Punto Danili nos tiene ya vueltos locos. Sí, Punto Danili le encanta. Bueno, y ahí está saliendo. Sí, está saliendo y lo estamos disfrutando. Y pronto lo vamos a bailar. Sí, Camilo Eurodance le quiero bailar. Se le notan los ojos. Pero hoy día es Eurodance Latino. Eurodance Latino. Sí. Bueno, este 91 fue el palo al gato. Un disco que lo popularizó y lo conoció hasta mi abuelita. Claro, claro. Fue muy bien. Sacó otro disco después, pero ya empezó a decaer. Al tiro, que se llama 2, el 92. Ya empezó a decaer el éxito. Ya no le fue tan bien. Compadre. Ya, lo importante es que tal como subió, bajó. Claro, claro. Sí. Siguió sacando discos. El 94, por ahí sacó un disco que ya empezó a bajar. Claro. Y yo creo que se empezó a dar cuenta que ya no le estaba yendo tan bien con la música, entonces decidió pasar al otro aspecto de la música, a la parte más empresarial, a la producción y creó un sello propio. Sí. Pero antes, el 94 fue Así es y el 2004, como que marca ya la caída de Gerardo, el 2004 en fama, sexo y dinero. Claro. Por eso son discos que ya casi no se acuerdan. Que ya no importan. Que ya no importan. Sí. Bueno, cuéntame, ¿cuál es la otra faceta de Gerardo? La otra faceta es como productor. O sea, la otra muy destacada. Claro. Fue muy bien haciendo música en muy ritmo y después se fue a, bueno, tuvo un sello propio, pasó por ahí, se fue a Interscope. O sea, claro, lo captó Interscope, eso fue, y tiene un gran jackpot. Eso fue en el año 98. Que en el 98 fue quien impulsó la parte, la entrada de Enrique Iglesias al mercado USA. Claro, claro. Él apadrinó a Enrique Iglesias en el fondo y el sello, ¿creó a este producto nuevo de Enrique Iglesias? No me acuerdo, ¿cuál fue la primera canción? No, Bailamos. Bailamos, ¿no? Yo digo que fue Bailamos de la banda sonora de Wild Wild West. Claro, sí, ahí fue. Y después empezó a cantar en inglés Enrique Iglesias. O sea, ahí fue su entrada al mercado norteamericano. ¿Te acuerdas de ese bodrio de Wild Wild West? Sí. Salma Hayek, Will Smith y Klein. Salma Hayek, lo único bueno. Sí. Bueno, el tipo la chuntó y de hecho Enrique Iglesias siempre le va a agradecer su entrada. Ya habíamos pelado a Enrique Iglesias que es un tipo que no canta. Sí, no canta. Hay que decirlo. Ok, yo he tenido experiencias religiosas. ¿Y tú? No canta. No, nunca. ¿No? No. ¿Te falta más ir al templo? Probablemente. Volvamos a lo que nos interesa, Gerardo. Entonces, después de esta... Se destacó con su carrera como ejecutivo de artista y repertorio, de Interscope. Artista y repertorio, exactamente. Y lo que un poco conversaba, estábamos conversando, tiene un quiebre en su carrera a través de que le empezó a ir mal, 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 como artista, como cantante y se vuelve cristiano. Claro, se vuelve cristiano. Siempre fue cristiano. Sí. Siempre fue cristiano, yo creo. Lo disimulaba un poco. ¿Qué le pasaba a Gerardo? Era adicto al sexo. Era adicto al sexo, sí. Era cristiano porque no tomaba. No tomaba alcohol, no usaba droga en una época en que todo el mundo estaba tomando, diciendo droga. Pero lo que sí hacía era... Era bien visto. Era perseguir gatitas. En serio. Pero ahí confesó que no, que este tema de la adicción al sexo lo tenía mal. Pero después se arrepintió. No, muchos giros. ¿Es fácil ser culposo después de eso? Claro, claro. Después no, me arrepiento. Perdón, perdón. No, sorra. Disculpa. No era mi intención. No era mi intención. Bueno. El tipo es un notable. ¿Y por qué nos interesa en nuestro mundo bizarro, en nuestro momento bizarro? El tipo es un notable porque logró mezclar lo que era el hip hop. El tipo igual. Un momento en que sus primeros dos discos tenían una muy buena producción. Y sin duda era un producto ganador. Para nosotros siempre va a ser un legado el tema de Rico y Suave. De hecho, en Estados Unidos mucha gente pensaba que él se llamaba Rico Suave. Su apellido era Suave. Sí. Pensaba... Gerardo Suave. Sí. Vamos con algunas cositas más interesantes respecto a su carrera. Es político hoy día. Es político hoy día. Es político hoy día. Es político hoy día. Y tú me habías contado algunas cosas de su hija. Y tiene una hija. Tiene tres hijos y tiene dos hijas. Claro, hoy día es un hombre de familia. Muy respetable. Y Nadia... Nadia fue Miss California. Exacto. Fue Miss California el año pasado, el 2016. Y antes había sido como Miss Beverly Hills, ¿no? Claro, fue Miss Beverly Hills. Cuando más adolescente. Sí. También su hijo Jaden está metido en el hip hop, en el rap. Claro. Está empezando. Más pequeño, pero está empezando. Y hay otros temas interesantes. Werl Jankovic, el gran Werl Jankovic, que lo vamos a tener también presente en nuestra primera temporada de Mundo de Izarro, también hizo una parodia de Gerardo. O sea, a ese nivel de popularidad llegó Gerardo en Estados Unidos. Claro, no. Ahí hay que aclarar que si Werl Jankovic traje una canción es porque es una especie de honor. Exacto, totalmente. Es un reconocimiento, es una especie de premio. Y también apareció en series tales como 21 Jump Street con Johnny Depp. Johnny Depp. Sí. Bueno, eso hace mucho tiempo. Bueno, lo interesante es que Gerardo, no sabemos cómo nos va a seguir sorprendiendo sin duda. En el futuro. Tú sigues entrenando, yo creo que vas a llegar a ese punto quizá. Pero al punto que está ahora, ahora tienes 52. Me voy a ir a Ecuador. Sí. Anda, al tiro. Voy a ver que me apadrine. ¿En serio? Quizá lo... Gerardo, apadríname. Pues tienes que dejarte un mullet. Sí, bueno, no importa. Lo hago. Tú haces cualquier cosa. Amigos, no olviden ingresar a nuestra web oficial www.mundobizarro.cl. También pasar, echarle un vistazo a nuestro Facebook y ocupar el Facebook, Twitter, Instagram y ocupar el hashtag M de larga Gerardo para hablar de este capítulo. Para hablar de este capítulo. Y no se olviden nada más que estamos regalando hartas cosas entre estas baquetas que les estoy mostrando. ¿No? Sí, estamos con concursos constantes. Con Drag. Con... También Nikita que está con el... Con el casco de bicicleta. Con el casco de bicicleta. Con The Bikeman. The Bikeman. The Bikeman. The Bikeman. The Bikeman. The Bikeman. El domingo. El otro día me... Me equivoqué. Sí, dijiste viernes. Sí. Pero el domingo siempre quedando. Y vamos a estar con los insectos. Así que no lo olviden. Nos vemos. Esto fue nuestro mundo bizarro y nuestro momento bizarro. Siempre. Gerardo. Nos vemos el domingo. Latino Stilaidai. Latino. Oye cómo va. Ahora sí. ¿Qué te parece? Que ritmo. Bueno pa' gozar. ¿Estoy suave o no estoy suave? Oye cómo va. Eso sí. Tú sí estás rica. Ritmo. Bueno pa' gozar. Estás rica y vamos a ver qué suave estás también. Oye cómo va. Bueno, ahora sí. ¿Qué hacemos? Bueno pa' gozar. Lo que vamos a hacer ahora es... Lo vamos a poner y... Música 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 Gracias por ver el video.